La típica salsicha blanca de Munich se sirve en un recipiente con agua hirviendo. Así lo dicta la tradición y así se cumple en esta cervecería muniquesa. El carnicero Andrea Seller es el maestro salchichero de este local. Por supuesto que hay que elaborar también la salchicha blanca. De hecho es de las mejores salchichas que se pueden adquirir en Baviera. No es cierto. La producción comienza a las 5 de la mañana como antiguamente cuando no había frigoríficos y había que comenzar a trabajar justo después de la matanza. Para el relleno se pica carne de res y se mezcla con sal y clara de huevo a punto de nieve. La sal dará a la salchicha ese color característico. Acabo de comprobar si la mezcla reacciona bien. Comenzamos con la carne magra. Una vez salada y sazonada le añado el primer tercio de clara de huevo. Luego la enfrío a 6 grados para que la salchicha quede bien consolidada. Se añade tocino, corteza de cerdo, cebolla y perejil. El secreto de Andrea Seller reside en la mezcla exacta de estos ingredientes. Deben tener 12 centímetros de largo y pesar unos 100 gramos. Cada año producen para esta cervecería muniquesa 20 kilómetros de salchicha blanca. En esta cámara son cocidas al vapor. Cuentan que la primera salchicha blanca fue un invento casual que se elaboró en la Plaza de María, en el centro de Munich. En el restaurante Hacia la Luz Eterna, actualmente un café, una placa rememora aquel hito. Según la tradición, en 1857 fue el carnicero Josef Moser quien al quedarse sin tripas de oveja para embutir sus salchichas optó por las de cerdo y por miedo a que se rompieran a las arlas porque eran demasiado finas, las coció en agua. Había nacido la salchicha blanca de Munich. Desde octubre existe también una reina de la salchicha blanca. Llegaron candidatas de China, Tirol del Sur y algunos países árabes. Pero la corona fue para Nadia Wittmann de sangre bávara. La salchicha blanca es conocida en todo el mundo y embajadora de la cocina alemana, aunque pocos saben cómo debe comerse. Se come para desayunar, ¿no? La piel no se come. Hay que pelarla. Se acompaña con una cerveza y un pan pretzel. Se come y ya está. Con un tenedor, eso es todo. De vuelta a la cervecería. Punto de reunión de visitantes de todo el mundo. Un clásico en la carta es el desayuno con salchicha blanca. Pero hay algunas condiciones. Hay que comerla antes de las 11 de la mañana y requiere de una técnica especial. Los bávaros más puristas como estos succionan la salchicha. Tsutsen le dicen en bávaro a esta operación. El muniqués de adopción, Werner Sigert, escribió en 2003 un manual de conducta con la salchicha blanca. Ya se tradujo al japonés y al inglés y, dentro de poco, al chino. Un libro sobre cánones y blasfemias en el consumo de esta salchicha. Los tradicionalistas son succionadores. Al parecer, porque antiguamente en la feria anual no había cubiertos. La única manera de comerla era morder y absorber su contenido. Entonces llegaron tiempos terribles para los más tradicionalistas, cuando se comenzó a comer con cuchillo y tenedor. El corte puede ser a lo largo, a lo ancho o cruzado. El propio Werner Sigert aboga por bocados proporcionados en forma de rombo, acompañados de mostaza dulce, el típico pan pretzel y, como no, cerveza de trigo. Un desayuno bávaro. Solo puedo sentir pena por los que no dominan esta técnica. Técnicas aparte, la salchicha blanca de Múnich es una tradición y parte del estilo de vida bávaro. Un mito que rebasa las fronteras alemanas.